Te conté que la Cenicienta con esto de los gasolinazos, pobrecita, su sueño de tener un auto se le hizo calabazo. ¿Qué tal? Bienvenidos al cuento de todos los días. ¿Cómo andan sus finanzas, eh? Permítanme que les cuente un cuento. Este cuento que es cuento de todos los días. Érase una vez, en un estado muy cercano, un montón de mexiquenses que por la tecnología no saber aprovechar, no saben que a sus casas el banco puede llegar. ¿Qué tal? Cuenta personas antes que usted. No tiene precio. Y es que hay varias cosas que su dinero puede comprar. Para todo lo demás está la mala pata de tener que ir a formarse al banco. Y es que si lo que usted quiere es evitar esas filotototas, lo que tiene que hacer es aprender a usar el SPAID. O en otras palabras, el sistema de pagos electrónicos interbancarios, que como quien dice, aprenda a usar los servicios bancarios por internet. Esto lo puede realizar desde su casa u oficina. Este sistema es de pago. Fue creado por el Banco de México y la Banca Comercial. Total que el SPAID le permite enviar dinero de su cuenta bancaria a cuentas de otros bancos a través de internet, así como recibir dinero de otras cuentas. A esto se le conoce como transferencia. Y mire, lo que hay que saber del SPAID es que no hay límites máximos ni mínimos para las transferencias. Puede realizar el pago de su tarjeta de crédito tras pasar dinero a un familiar o realizar el pago de luz, teléfono, gas o cualquier otro servicio. Esto claro, siempre y cuando a quien le vaya a depositar, le dé su clave bancaria estandarizada y la referencia o concepto de pago, con que se identificará que fue usted quien realizó el depósito. Si funciona, no le tenga miedo. Por eso, para que las molestias de formarse en el banco no sean cuento de todos los días, pare la oreja y oiga la moraleja. Si no aprende el SPAID a usar, en todas las colas se tendrá que formar, y de estar ahí le dolerán las rodillas, igualito que le pasa en la cola de las tortillas. Ahí un saludo para los hermanos Irving y Michel de Toluca, y para la señora Polita y la familia Moreno de San Felipe del Progreso que dicen que no se pierde este cuento. En la cámara Jorge Mercado, en la edición Daina Angulo. Yo soy Sol Rubí Santillana, para Noticieros Televisa, Estado de México.